El Coliseo de Combate, Yuri Alvear en Jamundí, es una de las grandes obras de infraestructura deportiva que hoy son legado para los deportistas vallecaucanos y que además le permite al departamento consolidarse como cuna de grandes talentos deportivos. Un coliseo que alojó a muchos deportistas de Juegos Panamericanos Junior, pero que ha buscado trabajar específicamente en el biotipo del jamundeño. Esto nos permite a nosotros demostrar y trabajar en equipo, pero sobre todo hacer una inversión oportuna frente al desarrollo que a largo plazo queremos tener. La judoca olímpica Yuri Alvear en su faceta de entrenadora junto a Ruperto Gaúña hacen parte del grupo de profesionales que acompañan a los nuevos talentos. Era un espacio que necesitábamos ya hace mucho tiempo. El judo de Jamundí es potencia tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Y creo que este escenario será aprovechado para sacar grandes deportistas. Este escenario ya abrió sus puertas para todos los talentos de Jamundí y zonas cercanas para que disfruten de la práctica deportiva. En realidad entrenábamos en un lugar demasiado desadecuado, se inundaba, era muy cerrado. Yo como deportista de aquí de Jamundí estoy muy agradecida porque es un espacio que nos ha brindado muchísimo la gobernación para poder mejorar, para poder entrenar de la mejor manera. El coliseo de combate cuenta con una zona de competencia exclusiva para deportes de combate. Baños Camerinos para Deportistas actualmente beneficia a 19.500 personas de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!